Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo. Piensa, sueña, cree y atrévete. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Ahora sí, por favor, acompáñenme a conocer cuáles serán los datos del tiempo para esta jornada. Arrancamos con el Eje Troncal, la Ciudad de La Paz, con un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima fue de 5 grados bajo cero y una máxima de 13. Cochabamba con sol pleno, la temperatura mínima fue de 3 y una máxima de 25 grados. Santa Cruz, cielo parcialmente nublado, la temperatura mínima fue de 16 y una máxima de 28 grados. Sigamos conociendo los diferentes puntos del país. Vamos en esta segunda sección, veamos. Podemos ver que en estos tres departamentos tenemos sol pleno, a diferencia que Potosí, la temperatura mínima fue de 5 grados bajo cero y una máxima de 14. Oruro, la temperatura mínima fue de 6 grados bajo cero y una máxima de 15 grados. Chukisaca, la temperatura mínima fue de 1 grado y una máxima de 22. Sigamos conociendo en el resto de los departamentos, acompáñenme en esta tercera sección. Pando y Beni, con un cielo parcialmente nublado, a diferencia que Pando, la temperatura mínima fue de 20 y una máxima de 31 grados. Beni, la temperatura mínima fue de 19 y una máxima de 29 grados. Tarija con sol pleno, la temperatura mínima fue de 6 y una máxima de 25 grados. Amigos, recuerden, el virus no desapareció. Cuídate, cuida de los tuyos. Sé un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora sí los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!